ante ustedes para trasladarles que ha aceptado el encargo del Jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, como candidato a ser investido presidente del Gobierno ante las Cortes Generales, ante el Congreso de los Diputados. Y quiero decirles que lo hago con ilusión, con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos cuatro años con un Gobierno progresista. Y también lo hago siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que la tarea de presidente del Gobierno implica. Por tanto, me siento honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española. Buenas noches España y bienvenida al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado, amigos, a Pedro Sánchez. Dice que ha aceptado el encargo del Rey, directamente. Pero si ustedes leen el escrito de Su Majestad el Rey, lo que dice el comunicado es que ante la petición constante del señor Sánchez, pues le han nominado para que vaya al Congreso de Diputados e intente formar el Gobierno. Hoy es un día no triste, muy triste para un país que se llama España. Todas las esperanzas que teníamos en poder parar el golpe de Estado que viene contra nuestra nación, pues han quedado totalmente diluidas ante darle la posibilidad a Pedro Sánchez de poder formar el Gobierno. Lo hemos hablado por activa y por pasiva. Desde un punto de vista jurídico, donde se enfrentaría a Sánchez a no convocarle precisamente por estar apoyado por unos tipos que le piden que cometa un delito, hasta la posibilidad, se le da a Sánchez la posibilidad de ser presidente del Gobierno, pero lógicamente no a las primeras de cambio. Lo dijimos ayer. Sánchez tenía 121 escaños que le iban a apoyar. Feijó 172. Su Majestad el Rey se ha precipitado a la hora de decir a Sánchez que fue a un gobierno. Y lo ha hecho de una forma rápida, fugaz, hasta tal punto que la gente se pregunta, ¿es que a mejor le ha dicho Sánchez algo determinado a su Majestad el Rey que ha provocado este procedimiento tan acelerado? Ni siquiera, amigos, ha dado tiempo a hacer esa gran manifestación para poder valorar todo en su conjunto. ¿Y cómo está la calle? Todo muy rápido. Creo que es un gran error. Por un lado, con 121 escaños y sin otros apoyos, lógicamente lo que dice la Constitución es que el Rey tiene que oír a los grupos políticos. Si Feijó sigue teniendo 172 y Sánchez 121, pues tendrá que tener como referencia a Feijó. Su Majestad tendría que haber hecho más consultas hasta el punto, por ejemplo, que Sumar hubiera apoyado a Sánchez, cosa que no ha hecho en las consultas al Rey. El PNV hubiera dicho que sí va a apoyar a Sánchez. Pues ya Sánchez no tendría 121 escaños y no iría subiendo. Es que Republicana tendría que haber ido a consultas o consultas y decir que va a apoyar a Sánchez. Hasta el punto, amigos, Su Majestad tendría que haber aguantado hasta el punto de que los diferentes grupos políticos sean sediciosos o no, o sean filoterroristas o no, directamente hubieran dicho a Su Majestad el Rey que apoyarían una investidura de Sánchez. Pero esto ni siquiera ha aparecido en la película. Ha sido directamente, amigos, sin pasar por registro, el Rey ha nominado a Pedro Sánchez a petición de Pedro Sánchez, lo que dice el comunicado. Cuando dice Pedro Sánchez a petición de Su Majestad el Rey, no. Así usted, según el Rey, el que le ha insistido en que le nominen. Hoy es 3 de octubre. Son aproximadamente las 22.03 de la noche. Hace un año, Su Majestad el Rey dio un discurso épico para salvar a España. Un discurso que hoy está de máxima actualidad, después de lo que ha pasado. Y un discurso donde Su Majestad el Rey hablaba de intentar mantener la unidad de España cuando se estaba dando un golpe en Cataluña. Escúchenlo. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español. Pues amigos, ¿qué ha cambiado entonces ahora para dar la posibilidad que el señor Sánchez pueda dar ese golpe de Estado que hace seis años evitó Su Majestad el Rey? ¿Me lo pueden decir? El Parlamento catalán ha hecho una resolución donde dice directamente que apoyarán a Pedro Sánchez si hay un referéndum de autodeterminación. Ya abiertamente todos estos elementos han negociado con el Partido Socialista una ley de amnistía. Entonces, Majestad, cuando usted estaba dando este discurso, cuando usted estaba diciendo que las autoridades de Cataluña estaban vulnerando la ley, con lo que ha hecho Pedro Sánchez, dentro de nada, gracias a la prostitución del Tribunal Constitucional, van a decir que usted estaba mintiendo y que usted estaba lanzando un mensaje fuera de la legalidad. No se da cuenta que acaba de dar la posibilidad a un tipo que lo que quiere es destruir la nación, el régimen de 78, las libertades, por la puerta de atrás. Porque este es el primer paso, esto es el primer paso directamente para destruir una nación que se llama España. Si hay amnistía, es el principio, la cobertura legal de decir que España es un país ilegal, que sus leyes son ilegales, que sus instituciones son ilegales y que los que dieron el golpe de Estado estaban dentro de la ley. Eso es lo que hoy se ha dado paso, nominando al señor Sánchez para presidente del gobierno. Habría que haber planteado más batalla con el señor Sánchez, habría que haberle dado más largas. Si imaginan ustedes, por ejemplo, que su majestad, lógicamente como Sánchez solo tiene 121 escaños, hubiera dicho, no he visto a nadie que pueda tener la mayoría del Congreso y haremos nuevas consultas. Y le alarga a Sánchez la posibilidad de ser presidente del gobierno o de nominarle como presidente del gobierno. Si imaginan cómo se hubieran puesto la Esquerra Republicana y Junts. Porque claro, imagínense que en este proceso se alargara todo lo posible y al final convocan a Sánchez. ¿Cómo Sánchez podría aprobar una ley de amnistía sin saber con seguridad que va a ser nominado? ¿Se lo imaginan? ¿Por qué todo tan rápido? ¿Por qué ha tenido que ser todo tan rápido? Ni siquiera Sánchez tiene ahora mismo el apoyo de la mayoría de los grupos del Parlamento. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los españoles. No había prisas para que Sánchez pueda dar un golpe de Estado. Pero en definitiva, amigos, hoy, lo voy a repetir, es un día triste para España, para la libertad y para la democracia. Porque empieza el canibalismo del canibal de la Moncloa para, bajo su arbitrio, destrozar una nación que se llama España. Vamos a escuchar al señor Fijo, que lo ha dicho claramente. El señor Sánchez va a iniciar de inmediato la aprobación de la amnistía y de la autodeterminación. Escúchelo. Pollo que no le han dado el apoyo a Sánchez cuando ya se lo han dado hace semanas. Mentirán los que han dicho que si referéndum y amnistía no habrá investidura. Mentirán los que han dicho que el referéndum y la amnistía son líneas rojas que nunca atravesarán. Y también quizás mentirán todos e intentarán escenificar un acuerdo en el que todos han cedido algo para ocultar lo que probablemente ya esté cerrado o prácticamente cerrado a esta hora. Nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras. Me temo que muchas, que muchas mentiras. ¿Por qué las oscuras negociaciones? Porque se va a hablar más de sillones y de cargos que de los problemas de los ciudadanos. Porque habrá muchas más cesiones a políticos que reformas que necesitan la mayoría de las familias y en las que no habrá institución gubernamental, principio democrático o recurso de todos los españoles. En banco y en botella lo acaba de retratar el señor Fijo en lo que va a pasar en España. Hoy amigos tenemos un programa que ustedes no se pueden perder porque ya le adelanto que tenemos una exclusiva que le va a dar luz, muchísima luz a lo que ha pasado. A esas prisas de Felipe VI para nominar a Sánchez. Atención que esta exclusiva va sobre eso. Y ojo, se van a quedar ustedes de piedra. Lo vamos a dar a lo largo del programa. No se lo pueden perder. Pero también vamos a hablar, vamos a hablar de quién era la mano que mecía a la cuna, las personas cercanas a Felipe VI que le han hecho tomar una decisión precipitada. Hoy en un programa, amigos. Y hoy les pregunto más que nunca. ¿Me quieren acompañar a esta rebelión cívica contra el sanchismo y el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran José Antonio Vera. También va a estar con nosotros Carlos García Adanero. Junto a Siss Tiberman. A que se une Sergi Fidalgo. Junto a Fernando Martínez Dalmao. Y Fran Trejo. En un póker de asistentes, amigos, espectacular en el programa de hoy. Se lo prometo que va a ser un programa espectacular. Y sobre todo un programa para destripar lo que ha pasado de arriba abajo y lo que puede pasar en un futuro, amigos. Recordarles que nos pueden seguir en la TVT de Madrid, de Valencia, de Galicia, de Guadalajara, de Murcia, de Comunidad Autónoma de Aragón, de Comunidad Autónoma de Valencia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones, en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisión inteligente puede comprarse un Fight TV Stick compatible con Google, Xiaomi y Amazon. Y para todos los amigos de Estados Unidos que nos pueden ver a través de Roku. Y en redes sociales, pues síganos en Twitter, Facebook y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros que nos siguen por YouTube. Y nos pueden mandar todos los mensajes al teléfono de WhatsApp que tiene en pantalla 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque es que el Rey directamente envía a Sánchez a una investidura para que la que necesita a golpistas, a filotarras, a racistas y demás patuleo. Y prófugos de la justicia. En definitiva, amigos, hoy es un día donde a uno se le cae, pues un poco la moral. Pero hay que luchar más que nunca. Porque ante esta decisión, yo lo que me queda claro es que solo nos queda la nación. La nación española que siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Esa nación que en 1808, cuando la dejaron sola, sus instituciones, sus monarcas, que habían vendido el país y el imperio al sátrapa de Napoleón, fue la que se levantó para luchar por la dignidad y por la honra de una nación llamada España. Y a ustedes, herederos de esa gente, señores y señoras, por su sangre corre la sangre de esos rebeldes inconformistas que no se dejaban avasallar por sátrapas ni por dictadores de tercera. Es un momento de que la nación haga una gran rebelión cívica. Todos a una para intentar parar este golpe de Estado. Se le han abierto las puertas en par en pat a Sánchez para que directamente derogue la Constitución. Para que directamente acabe con las libertades. Para que directamente abra el castillo que se llama España a los traidores de España y hagan y deshagan. Y en este caso, deshagan nuestra nación. Creo que todos ustedes están defraudados. ¿Se acuerdan de estos payasetes que publicaron que Su Majestad el Rey había echado a Sánchez de Zarzuela? Les dije que era un bulo. Porque desde un primer momento, nos informaron de Moncloa, las buenas relaciones de Sánchez con miembros de la Casa Real, muy buenas relaciones y la poca dignidad del señor que dirige esa casa. Me refiero a Felipe II, sino al señor Alfonsín, al jefe de la Casa Real. El cual siempre ha cedido a todo lo que ha dicho Sánchez. Felipe VI no ha tenido en cuenta los consejos sabios de su padre. Con Juan Carlos I, amigos, esto no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido porque Sánchez no hubiera tenido valor de presentarse con esos invitados a Zarzuela a querer formar ningún gobierno. Es el harakiri de la monarquía, el harakiri de la monarquía que nos hace a los españoles, que pone en peligro la nación, la monarquía, la libertad y el Estado de Derecho. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, y vamos a continuar, y vamos a continuar porque son muchísimas las noticias y hoy quiero tener la opinión de todo el mundo. Yo ya he dicho la mía, ahora que opinen los invitados. Dice la siguiente noticia, dice, el rey envía a Sánchez a una investidura para que la que necesita a golpistas y proetarras. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy un día muy triste para una nación que se llama todavía España, que tenga Sánchez la posibilidad de formar gobierno con aquellos que quieren destrozar la nación. Bueno, pero a ver, yo creo, yo hay discrepo en el sentido de que el rey ha hecho lo que tenía que hacer con la ley en la mano y con la constitución en la mano. Porque al final, para mí el día triste, el 23 de julio, cuando salieron los resultados que salieron, evidentemente había una mayoría que se podía conformar, que es a la que aspira Sánchez, con todos aquellos que tienen como objetivo político debilitar a España. pero que han sido, que están ahí, con todos los diputados. Y, lógicamente, al final decide si uno es presidente o gobierno o no, son los 350 diputados elegidos por el conjunto de los españoles. Y, por lo tanto, yo creo que tampoco había más margen de maníocora que la que se ha hecho, porque no puede. Porque el rey no puede decidir que haya gente que hacer unas nuevas elecciones. Don Carlos, y a partir de ahora... Somos nosotros para lo bueno y para lo malo. Y estamos ahí porque nos han elegido los españoles. Es que esto es así. Don Carlos, y a partir de ahora, ¿qué? Porque después de lo que ha dicho el señor Feijó, es una situación escalofriante. Directamente ha dicho que Sánchez oculta esos pactos secretos. No, ahora vamos a ver, pero es evidente que la llave de si hay elecciones o no no la tiene Sánchez, la tiene Puigdemont. Entre otras cosas, porque todos sabemos que Sánchez va a tragar con todo lo que haga falta. O sea, eso es la gravedad. Que el gobierno está dispuesto a pactar con quien haga falta lo que haga falta. Y quien va a decidir si todo lo que... O si el objetivo es bueno o malo va a ser Puigdemont. Eso es otra realidad. Y luego hay otra parte de la que se está hablando menos, que es, y que nadie requepa la menor duda, que es evidente que son los pactos con Bildu, que como son mucho más listos, no los hacen públicos. Pero que nadie se piense que Bildu le da el voto gratis a Sánchez, que si os fijáis, es el primer partido que dijo que le votaba Sánchez. Los demás, desde Sumar hasta el PNV y tal, están jugando. No, todavía no tienen asegurados nuestros votos y tal. Bildu desde el primer día dijo, ya tienen nuestros votos. Hombre, eso es evidente que hay algo de tal. Luego, Sumar, PNV, Esquerra, bueno, pues lo que están haciendo es un poco el par y pep. También van a dar los votos, pero les molesta que sea Puigdemont al final que decida si Sánchez es presidente o no. Y le tienen celos a Puigdemont, las cosas como son. Don Carlos, sea usted positivo. ¿Cree usted que esta jugada de Sánchez está todo pactado y bien pactado o todavía hay mucho partido que jugar que puede llevarnos a unas nuevas elecciones? No, yo creo que por su parte hará lo posible por estar en el gobierno. Pero yo creo que Puigdemont, hasta ahora, es verdad que parece que al final algo está cambiando, pero él siempre ha puesto, y el otro día lo puse en el manifiesto otra vez, que exigía la amnistía y la autodeterminación. Y evidentemente, eso son palabras mayores y ya veremos. Yo que esté hecho, no creo que esté tan hecho como se dice, muy avanzado que están hablando muchos, sí, pero no hay que olvidar que Puigdemont es una persona que en un momento dado parecía que iba a hacer una cosa en el 2017 y acabó yéndose en el manetero de un coche después de haber proclamado una república de segundos, ¿no? Por lo cual, yo creo que es una persona que no es fácil de adivinar qué es lo que va a hacer, ¿no? Así como del resto, si ya te digo que sí, ¿no? Esquerra, Abilu, PNV, todos esos van a votar sí o sí, por lo que hagan, este otro no deja de ser una incógnita y desde luego Sánchez es capaz de ceder lo que haga falta, eso por supuesto. Pues don Carlos García Danero, la verdad que todavía tenemos mucha esperanza de que todo se solucione y además teniendo a diputados que son tan patriotas como usted en el Congreso, de los cuales estamos muy orgullosos. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muchas gracias, igualmente. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don José Antonio Vera. Don José Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Jesús. ¿Qué opina usted de lo que ha pasado hoy? A ver, a lo previsible, ¿no? Tampoco, o sea, por mucho que sea... Hoy le voy a hacer muchas preguntas, ¿eh? Vale, a gusto. Usted dice que es lo previsible, pero ¿cree que, por ejemplo, podría haber, ya que Sánchez ayer ahí se reúne con los grupos y Sánchez solo se presenta con 121 escaños? Fijo, tiene 172. ¿Cree que tendría que haber convocado nuevas reuniones con los grupos hasta que el resto de los grupos le hubiera dado a Sánchez, por lo menos, pues decir, oiga, que yo tengo, por ejemplo, 160 y puedo conseguir la mayoría. Pero claro, cuando se presentan dos personas, uno con 121 y otro con 172, ¿cree que ha sido muy precipitado? ¿Que tenía que haber espechado hacer otra ronda donde sumar, por ejemplo, que hubiera dicho al Rey que iba a apoyar a Sánchez, el PNV hubiera dicho que hubiera apoyar a Sánchez, obligar, por lo menos, a Junts, a Esquerra y a Bildu a ir a esas reuniones y que dirían su voto a Sánchez? ¿No podría haber hecho ese juego institucional para alargar, digamos, ese proceso de investidura de Sánchez y también para, de alguna forma, esa ley de amnistía que quieren negociar a toda velocidad, pues dejarla condicionada, porque claro, si Sánchez todavía no está nominado, la ley de amnistía se tiene que quedar un poco atrás, ¿no? ¿No se podría haber jugado a ese juego institucional que tiene que hacer el jefe de Estado como árbitro dentro, incluso defendiendo su teoría de que no tenía otra cosa que hacer? Bueno, esa posibilidad siempre cabe. Pues efectivamente, Sánchez ha ido con lo opuesto, ha hecho mal su trabajo, porque durante todo ese tiempo se ha dedicado a hablar mal de Feijó, diciendo que hubo una investidura fake y que no tenía los apoyos y tal, y ahora se ve que él no tenía absolutamente nada. Bueno, sí que lo tiene. Sabemos, en realidad sabemos que sí que lo tiene, pero no ha podido exhibirlo, eso sí que es verdad. Él ha ido con sus pelados 120 escaños y no tiene ni siquiera su mar, ¿no? Entonces, eso que usted plantea, efectivamente, eso es perfectamente constitucional y se podría haber hecho. Supongo que el jefe del Estado pues habrá evaluado eso, las cosas que le habrá dicho el señor Sánchez y bueno, hay que tener en cuenta el comunicado que en ese caso pues hace la Casa Real, en donde efectivamente al final lo que se dice es que esto se hace por la petición, ¿no?, del presidente en funciones del gobierno, ¿no? Que no es porque lo haya decidido el rey y también en previsión de una cosa que hay que tener en la cabeza que podía suceder. Toda esta gente ya sabemos cómo son, ¿no? Es decir, ya sabemos cuál es la cara que tiene el independentismo y la cara que tienen los batasunos y la cara que tienen los podemitas. Si aquí hay un mínimo, digamos, que enfrentamiento de la Casa Real con el presidente en funciones del gobierno, ¡puf! Esto se incendia en la calle y entonces probablemente, probablemente el monarca en ese caso ha dicho, bueno, vamos a hacer las cosas de una manera que no se puede decir que lo que estamos es promoviendo un problema de convivencia en España. Ahora le voy a hacer otra pregunta todavía más complicada. Con su permiso, lógicamente. Hombre, faltaría más. Entonces, usted está siempre diciendo que, claro, el rey tiene que tener mucho cuidado porque las izquierdas se pueden echar a la calle. Entonces, ese complejo de la monarquía con respecto a las izquierdas, como el niño tonto que hay que darle más caramelos, ¿qué hubiera pasado en esta ocasión si tenemos un presidente de la República, ¿vale?, que ha sido elegido libremente, y que se le presenta un candidato, digamos, con esta mochila. ¿Usted, por ejemplo, cree que Macron va a ser, no sé ahora cómo se llama el presidente del gobierno? Digamos otro, ¿no? El de Italia, por ejemplo. El de Italia. Se cree que con esa mochila el presidente de la República le va a nombrar presidente del gobierno y, además, sin presentar los apoyos... No, no le nombra al presidente del gobierno. O sea, le nombraría, le nominaría para la investidura. No, en esto tiene usted razón también en lo que plantea. Es decir, claro, es que estamos en el país en que estamos. Si aquí tenemos un presidente de la República, imagínese, podría ser un presidente de la República del Partido Socialista, perfectamente, Pepiño Blanco, por decir algo. O Felipe González. O Felipe González. Felipe González podría decirle perfectamente y no pasaría absolutamente nada. Es decir, no se iba a encendiar la calle. Le podría decir, haga usted un par de gestiones más y venga la semana que viene o dentro de dos, que tenemos tiempo todavía, pero con algún apoyo un poquito más amarrado, ¿no? Eso se lo podría decir. ¿Qué pasa? Que efectivamente estamos en el país en el que estamos, por desgracia, por desgracia. Y entonces, como aquí los enemigos de la monarquía son tantos y tan abiertos, no dirían nada si esto fuera, como usted ha dicho, un presidente de la República, si fuera Felipe González. Seguro que no iban a decir nada o nada importante. Si es el rey, sí. Si es el rey, sí. Porque ellos están a la espera y están detrás de la monarquía para cargársela si pueden. Pues esto es lo que han dicho los de Esquerra Republicana, los de Bildu, los de Puigdemont, los del PNV, lo dicen menos porque aceptan y, por supuesto, los Podemitas. Bueno, pues ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. Es peor todavía. Muy bien. Entonces, si su majestad el rey sabe que todos estos quieren acabar con él, ¿por qué le da tantas facilidades? Pues porque él lo que no puede hacer es lo que hacen ellos. Lo que no puede hacer el rey es lo que hizo Puigdemont o Junqueras. El rey tiene que hacer lo que ha sabido hacer. Es decir, estamos ya... Hace seis años que tal día como hoy se produjo aquel discurso del rey, que fue un discurso corto, en extensión, pero perfecto en cuanto a las cosas que tenía que decir. Y el rey lo que no puede hacer es saltarse la legislación a la torera como han hecho ellos porque entonces estaría al nivel de estos y eso no lo puede hacer él. Por tanto, él, de acuerdo con las circunstancias que ve, ha podido evaluar. Vale, sí, podría haber hecho esto que usted dice que perfectamente era legal. Es decir, venga usted con los apoyos un poco más amarrados y si quiere, dentro de dos semanas vemos cómo están esos apoyos. Es que, siguiendo, digamos, la doctrina que usted dice pues lógicamente incluso lo hubiera condicionado la amnistía y a lo mejor no se puede sentar Sánchez a ser presidente ya con la amnistía amarrada. Sánchez, como usted bien sabe, como es un político bastante trilero, que es lo que dicen sus enemigos de él y es en cierta forma verdad. No me diga usted no. No confío plenamente en Pedro Sánchez. Entonces, claro, primero el rey no le puede preguntar si va a, en teoría no se lo puede preguntar, pero imagínese que en Petit Comité of the record o no sé cuánto le pregunta ¿usted cree que Sánchez le va a decir que es que él va a generar una amnistía? No, porque es que es lo que dice permanentemente. De hecho, Sánchez todavía no ha hablado de la amnistía. Todavía no. Pero el Parlamento catalán sí, que ha hecho una resolución. No, no. Y todos sabemos que está en eso. O sea, es que tontos no somos. Todos sabemos que él está en eso. Pero como es como es y cambia de opinión y dice incluso aquello de lo que está pensando en ese momento, no le queda usted la menor duda que diría no, es que esto no lo vamos a hacer. ¿Y qué? ¿Y tú qué dices al final? No me lo creo. Pero es que es una situación bastante complicada. Yo creo, de verdad, porque estamos poniendo mucho a lo mejor el acento y está bien, cada uno tiene su responsabilidad y el rey está para lo que está. Pero no podemos cargarle al rey con la responsabilidad de otros. Entonces aquí ahora, bajo mi punto de vista, los que se tienen que mover son los del PSOE. Los del PSOE es un partido que teóricamente está dividido. Que hay una parte que no acepta a Sánchez ni lo que está planteando. Pues estos son los que ahora tienen que... Se puede entender bien que no quisieran apoyar a Feijó. ¿Vale? Es el candidato del partido de la derecha, del partido de enfrente y no le vamos a apoyar. Pero lo que no deberían permitir en ningún momento es que se llegara a plantear y a llevar a la práctica esto que todos sabemos que se va a producir pero que ellos no lo quieren pronunciar. Pero que en el propio PSOE sí que lo saben. Y ahí es donde tendrían que posicionarse y apretar y tensionar para que efectivamente los que fueran del PSOE no apoyaran una cosa como esta. Y ya sobre este tema le voy a hacer la última pregunta. Hoy hace... Usted lo ha dicho perfectamente, hace seis años que el rey da el discurso. Son las 22.30 de la noche hace aproximadamente seis años poco antes va a hacer las nueve da el discurso. ¿Dónde queda el discurso del rey que dio contra el golpe de Estado? ¿Dónde queda después de nominar a un tipo que va a hacer exactamente lo mismo con los mismos a los que él estaba poniendo el acento en ese discurso? No, el discurso el rey está vigente y está donde está y el rey no se ha bajado de lo que dijo. Está absolutamente donde está. Lo que pasa es que no es digamos su atribución la de formar gobierno por desgracia. Él no tiene esa atribución en España. Hay monarquías en donde el rey sí que tiene muchas más atribuciones. En España no y lo dice la Constitución y lo que puede hacer es lo que ha hecho y nada más. Después efectivamente tiene que... Bajo su punto de vista. Bueno, sí, claro. Hablando yo siempre hablo bajo mi punto de vista. Luego ya sé usted que hay constitucionalistas que no lo son como el señor Pérez Rollo y todos estos que dicen lo que les parece que dicen que la amnistía cabe en la Constitución y todo lo que se les ocurre porque en la Constitución va a caber todo lo que ellos quieran. Incluso, fíjese usted el referéndum porque ya lo de la amnistía lo dan como por hecho. O sea, esto es una cosa que ya como en el Partido Socialista dan como que está apañado y ahora en lo que se van a meter es en el tema del referéndum. Pues vamos a continuar amigos porque el golpe de Estado sigue en marcha y no para. Ayer estuvimos con Miguel Ángel Pérez hablando de cómo Pompido pues prepara ya acabar con los últimos reductos del Poder Judicial pero atención a esta noticia dice así coloniza Sánchez la agencia tributaria. El grupo más podemizado ascenderá sin dos exámenes y con plazas reservadas. Atención a esto que es una auténtica vergüenza. Los inspectores de Hacienda acaban de denunciar el inicio de la colonización por Pedro Sánchez de la agencia tributaria. El plan ya iniciado consiste en elevar a dedo a empleados capaces de ejecutar sus exigencias políticas. La Asociación de Inspectores de Hacienda ha señalado directamente a la última convocatoria pública en el BOE para seleccionar nuevas plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Esa convocatoria efectivamente permite nombrar funcionarios interinos a personas que no han aprobado la oposición ni superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales. La velocidad de la colonización es llamativa. Una de cada tres plazas se cubre de este modo y para colmo el grupo de beneficiados es el de técnicos de Hacienda justo es el que representa uno de los colectivos más podemitas de Hacienda. La convocatoria de plazas es clara. Se convoca un proceso selectivo para cubrir 144 plazas por el sistema de acceso libre 69 plazas por promoción interna de ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Es decir, que nada menos que un tercio se reserva para promoción interna. El proceso selectivo constará de dos fases la posición y curso selectivo. Pues bien, la fase de posición constará de cinco ejercicios obligatorios siendo eliminatorios cada uno de ellos por lo que el primer ejercicio será el encargado de hacer un cribado previo de los aspirantes. ¿Y cómo será ese primer ejercicio? El primer ejercicio consistirá en responder por escrito un cuestionario de 14 preguntas de las cuales siete han de corresponder al bloque de temas incluidos en el Aneso 2.1.1 y otras siete al Aneso 2.1.2. El tiempo máximo para esta realización del ejercicio será de cuatro horas. Es decir, que sea un ejercicio largo y duro salvo para algunos, las personas aspirantes que participen por el turno de promoción libre interna y que permanecen en el cuerpo técnico de Hacienda. Estarán exentas de realización de este ejercicio. Esto es una barrabasada, un ataque a la dignidad de todo buen funcionario. Y amigos, y les voy a decir cómo funciona. No solo se evitan este ejercicio, sino que luego los meten interinos y luego como ha hecho Sánchez, los convierte en funcionarios que han puesto casi 300.000 interinos y los ha metido en funcionarios. Y mientras posee todos estos crápulas recaudatorios al servicio del marxismo y al servicio de un Estado corrupto, pues directamente nos van a fundir a impuestos y nos van a tratar como si fuéramos los esclavos del siglo XXI. y todo esto gracias a Sánchez, amigos, que está fagocitando todas las instituciones del Estado. Señor Vera. Bueno, es que esto lo venimos viendo desde que empezó la legislatura, desde que llegó Sánchez, gracias a esa moción de censura apoyada por el PNV al poder. Y es que han metido, tenemos más funcionarios que nunca. Es una práctica habitual de ellos tener muchos funcionarios, incrementar el número de funcionarios y luego efectivamente organizar fórmulas para promover a dedo a aquellos que consideran que son afines. Y eso lo están haciendo para colonizar todas las grandes instituciones públicas y lo hemos visto en organismos como el CIS, lo hemos visto, estamos viendo en organismos como el INE y lo estamos viendo en otros organismos, en correos, etcétera, cada vez más funcionarios y cada vez más afines. Y al final, efectivamente, como os he dicho, en la agencia tributaria mucho cuidado porque esto no es un tema menor porque al final la agencia tributaria como ya sabemos se puede utilizar y se ha venido utilizando para muchos tipos de presiones porque efectivamente tienen un poder absolutamente exagerado contra el que los ciudadanos no siempre pueden hacer frente de una forma digamos sin igualdad de condiciones. Pues amigos, vamos a continuar porque bueno, en todo esto malo los nacionalistas Junts en este caso todavía es una incógnita en muchos casos. Es verdad que ya la mesa del Congreso ya se la da Sánchez por lo tanto como dice el señor del Partido Comunista está todo atado y bien atado pero dice Ponsatí que advierte de que el independentismo aún no está en condiciones de negociar con España. No sé si sale la noticia ahí en portada ahí lo tenemos. Señor Vera, la señora Ponsatí que está lógicamente en un proceso judicial ¿esto es más o menos para seguir presionando a Sánchez o lo tienen todo atado como dice el señor Enrique de Santiago? Yo creo que atado a atado no lo tienen del todo y de hecho fíjese usted que había como una cierta alegría diciendo que la moción perdón la nueva investidura de Sánchez iba a ser para el 17 luego han pasado a final de mes ya se está hablando de noviembre porque probablemente ven que hay cosas que no son tan fácilmente asimilables como ellos pensaban o sea no deben tenerlo todo atado ahora bien hay una cosa que efectivamente pues bueno se puede producir yo lo peor que veo aquí o Jesús es la siguiente cuestión quien la ha hecho una vez la hace dos y quien la hace dos puede hacer la tres y ya muchos dicen que la tercera va a la vencida y estos y estos no le quepa a usted la menor duda y no le debería que haber duda tampoco al señor Sánchez de que lo van a volver a intentar y de que lo van a hacer cuidado porque si le dan la agencia tributaria que es lo que están pidiendo propia una agencia tributaria propia en la anterior en la anterior asonada este problema o sea la independencia no salió porque no tenían el poder económico ni tenían el poder militar o el poder de la policía que era una una policía muy menor ni tenían sobre todo el control del poder económico si ellos ahora tienen el control del poder económico que antes no tenían cuidado cuidado que eso puede salir por eso en aquel momento el partido del PP se cuidó muy mucho desde el primer momento en no hacer ningún tipo de cesión en lo que ellos pedían que era el pacto fiscal porque desde el momento en que tuvieran autonomía financiera total es decir que ellos llaman una orden a los bancos los bancos al final tenían que hacer lo que decían ellos no lo que le decían desde el gobierno central es más fácil hacer eso en el País Vasco que tiene agencia tributaria propia que hacerlo en Cataluña ahora el día que lo tengan como estos quieren de nuevo hacerlo no le quepa usted la merduda que lo harán y algún día de tanto tentar suerte pues puede que las cosas le salgan ¿no? Vamos a continuar amigos y vamos a continuar porque dicen que el gobierno busca el encaje jurídico de la amnistía en sentencias europeas ¿en qué sentencias europeas pueden buscar el encaje jurídico de la amnistía? porque es que en un país serio esto tiene cabida no hay en ninguna pero Jesús si son especialistas en envolverlo todo como les da la gana acuérdese con el tema de la sedición dijeron que es que en Europa no existía el delito de sedición y que por como no existía pues aquí tampoco podía existir había que evitarlo esto es mentira esto es falso todo esto es un envoltorio que se inventan pues para plantearlo ante la opinión pública de una forma que la gente se lo pueda creer pero no es verdad es falso ahora lo van a decir se van a sacar cuatro menciones a artículos de constituciones de diferentes países para decir que bueno que la amnistía es algo que en Europa está permitido que por tanto si está en Europa nosotros que tenemos que converger con Europa y hacer lo mismo van a hacer lo que les dé la gana para plantear un asunto que es gravísimo como si fuera algo normal vamos a continuar vamos a continuar porque el ataque a las instituciones de Sánchez no para amigos es que el golpe de estado no para no para yo no sé cómo la gente puede estar tan tranquila en su casa dice el tribunal constitucional avala la ley que prohíbe nombramientos en la cúpula judicial mientras esté en funciones atención que el tribunal constitucional que es una panta de cuatro euros a servicio de Sánchez pues directamente amigos va a hacer lo que diga su amo esto lógicamente es una intromisión del tribunal constitucional directamente las funciones del verdadero poder judicial que es el consejo general del poder judicial no es el tribunal constitucional el que tiene que hacer del tribunal supremo del supremo ni además del tribunal de control del consejo general del poder judicial y aquí ya está pasando gracias a Pedro Sánchez y al señor Pompido bueno esto es grave porque efectivamente el tribunal constitucional tendría que tener unas funciones que tendrían que estar enfocadas única y exclusivamente en asuntos que fueran referenciados con la constitución no en otro tipo de cuestiones que afectan directa y únicamente al consejo general del poder judicial o al tribunal supremo aquí ya el tribunal supremo no es en realidad el tribunal supremo el tribunal supremo de verdad es el tribunal constitucional porque todo termina yendo al tribunal constitucional y aquello que el tribunal constitucional bendiga pues será legal por eso si mañana por ejemplo deciden sacar una ley de amnistía que no se llamará de amnistía como usted en otras ocasiones ha dicho ya le van a poner otro nombre para no pronunciar esa palabra que parece que está maldita pero que sabemos que es la palabra que realmente van a utilizar de verdad aunque no se emplee bueno si eso es así este asunto será recurrido por el PP como ha pasado ahora exactamente igual será recurrido por vos irá al tribunal constitucional y el tribunal constitucional en donde hay mayoría sanchista pues dirá que el proyecto de Sánchez tenía razón y que por tanto es constitucional y se ha acabado porque ya no hay más opción de hacer absolutamente nada incluso cosas que pueden estar en contra directamente de la constitución si el tribunal constitucional dice que sí que entran entran y usted y yo y ningún otro ciudadano va a poder hacer nada porque este es el que tiene la última palabra por desgracia está planteado de esa manera aquí en España pues amigos continuemos vamos a continuar y vamos a continuar con otra noticia que tampoco es alentadora porque claro los fiscales están hartos están hartos y critican el silencio del fiscal general del estado ante la amnistía dice no somos el brazo togado del gobierno o sea como es posible que la fiscalía que tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos amigos esté al servicio directamente de un gobierno que pretende dar un golpe de estado claro hay fiscales honrados señor Vera y dicen oiga que es que esto es de parvulitos de derecho que es que la amnistía no cabe en la constitución ni de broma dicen no es que no lo nombra explícitamente digo tampoco nombra explícitamente la esclavitud y no cabe en nuestro en nuestras normativas legales tampoco cabe la posibilidad de comerte a un niño recién nacido hay muchas cosas que no lo pone literalmente y se da por supuesto por ejemplo si dice que no caben los indultos generales pues lógicamente la amnistía menos menos un indulto un indulto general que en realidad es parcial para un determinado grupo de personas un colectivo y que eso pues nos sitúa en una situación de desigualdad con otros colectivos con otras regiones con otros territorios etcétera etcétera no pero bueno ya sabe usted la teoría lo que le decía en Radio Nacional el señor Sánchez al presentador que le hacía la entrevista por la mañana pero bueno la fiscalía de quien depende del gobierno decía el otro pues ya está pues ya está efectivamente depende del gobierno y fíjese con el tema de los bandazos que en esta materia está dando la fiscalía porque la fiscalía al principio sostenía que se trataba pues de lo que en muchas ocasiones se ha dicho de un golpe de estado en realidad y que por tanto era un caso de rebelión bueno pues hemos pasado a la rebelión a la sedición a los desórdenes públicos y al final no hay casi nada y vamos a pasar a la amnistía todo es muy vergonzoso porque no se puede cambiar de opinión de esa manera sobre todo porque al final sea por unos intereses específicos de una persona o de un colectivo eso es lo que no es admisible porque si este asunto de la amnistía lo sometiéramos a referéndum en toda España o este señor fuera otra vez a elecciones diciendo bueno yo voy a elecciones y yo quiero amnistiar a todos los del procés pues él iría a elecciones y ya el pueblo español se podría pronunciar pero no él sabe que como eso no lo puede plantear porque lo iba a perder pues entonces tiene que hacerlo y después arreglarlo con el trámite del tribunal constitucional por supuesto con el apoyo de la fiscalía estos señores hablan de democracia y lo que elija el pueblo el pueblo puede elegir directamente pues mandar al paredón a todos los independentistas sin embargo la ley garantiza de que eso no se pueda claro por supuesto porque hay cosas que no se pueden hacer exactamente igual que la amnistía señor Vera yo le voy a hacer una una propuesta vamos a hablar en el siguiente tema amigos porque es que Europa le acaba de poner la alfombra roja directamente a la amnistía de Sánchez y ojo que von der Leyen prepara mucho dinerito ojo mucho dinerito para poder hacer posible esos pagos brutales que habría que hacer a Cataluña entonces la pregunta que nos hacemos todos amigos ¿cuál es la pregunta que se hacen ustedes? ¿no le parece a usted que parece que todo está guiado no desde dentro de España sino desde alguien de arriba? ¿quiere usted saber más de esto señor? sí, sí, sí por favor pues lo vamos a ver amigos después de la publicidad pero antes permítanme darles un consejo está de tos y acabe con las resacas está de tos para esas noches largas 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 amigos ya no hay excusa para no ir el domingo a esa manifestación contra el nacionalsocialismo que quiere imponer su dictadura en España el domingo a las 12 todos en Barcelona y quien falte me daré cuenta porque voy a pasar lista y los que pongan la excusa que no es que me he levantado ayer salí y estoy hecho por la manifestación pues para eso tenemos estar de tos amigos y van a ir ustedes como una rosa a esa manifestación ¿dónde lo puedo encontrar? pues en la tienda más cercana en naturehouse en naturehouse.es o en el teléfono que tienen ustedes en pantalla en el 911 8331335 y amigos un último mensaje tenemos una exclusiva que darle que si se va que si se va nadie se va a encontrar una exclusiva que nos trae el señor Trejo unos minutos de publicidad volvemos muy rápido una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en naturehouse Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol